Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada en este hermoso domingo. Estamos en el domingo sexto del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios nos viene al encuentro. Estamos leyendo del libro de Jeremías, estamos en el capítulo 17, 5, 8. Y nos dice, así habla el Señor, Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando hace calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Esto es lo que la palabra del Señor hoy nos propone, queridos hermanos, en este domingo. ¿Cómo nosotros estamos parados ante el Señor? Jeremías, ¿qué significa? Y ya sabemos, ¿verdad? Ser restablecidos, ser restituidos por Dios, ser reconstruidos. ¿Cómo vamos a ser reconstruidos por Dios? Solamente cuando somos plantados cerca de esa fuente. Quien es ese arroyito, ¿verdad? Es el Señor. Es como ese árbol. Porque justamente está cerca del agua. Nunca sufre la sequía, nos dice. Es así el que está cerca de Dios y el que busca a Dios. Nunca está en la aridez porque le buscamos al Señor. Procuramos tenerlo al Señor. Pero atención, nos dice Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si confiamos simplemente en el hombre, sabemos que nuestro camino terminará mal. Y justamente si buscamos también nuestro apoyo en la carne, ciertamente no podremos hacer nada. Nos apartamos del Señor. Lo dejamos de lado al Señor. Y esa es ya nuestra muerte segura. Queridos hermanos, que la palabra del Señor nos toque hoy en este domingo. Que hagamos esa opción por el Señor. Que nos acerquemos cada vez más al Señor. Seamos conscientes de alimentarnos y de acercarnos a esa fuente que nos da el verdor. Que nos da la vida. Que nos rejuvenece continuamente. La bendición del Señor descienda en este domingo sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.